2014 comienza para la rioja con buenas noticias desde el punto de vista turístico excelentes perspectivas para el actual ejercicio máxime tras el rotundo éxito obtenido en la feria internacional de turismo en fitur ahora hace tan sólo unas semanas hoy nos visita aquí en periodista digital el consejero riojano de turismo gonzalo capellán que nos hablará sobre los proyectos en mente para seguir haciendo de la rioja un destino de referencia tanto para los españoles como para los extranjeros gonzalo capellán muy buenos días y bueno bienvenido a periodista digital muy buenos días y gracias por invitarme a vuestra casa bueno gonzalo hace tan sólo unas semanas en la rioja estaba presente en fitur y bueno pues llevándose más como como galardón ser el mejor el mejor stand de la feria bueno pues yo creo que además no sólo se premió el stand que era singular y además siendo una comunidad pequeña y no es una inversión quizá como tan grande lo que valoraron es acertar en una política de comunicación y de marketing a través del stand que es para lo que estamos en fitur no para ser visibles que nos singulariza no hay que una vez más contó con ese elemento tradicional del vino con una gran barrica que acogía a la gente hecha con madera con siempre intentamos no me va a unar lo que es la tradición la esencia de nuestra tierra con ese emblema que nos define que es la cultura del vino y el turismo bueno pues yo creo que eso también es una cicate nos impulsa desde una región de interior a seguir promocionando que además es una tierra que es mucho más que vino aunque siempre la tarjeta de presentación digamos siempre es el tema del tema del vino es el vino precisamente además dentro de una semana en aro se celebra bueno ya es la quinta edición pero que empieza a tener mucho arraigo entre la población local como entre los visitantes que es el carnaval del vino de aro bueno eso lo que hemos querido hacer no el vino es el atractivo pero a partir de ahí nos da juego a que el vino esté presente en otros ferias hacer otros eventos en torno a esa singularidad y en este caso pues algo también bastante inesperado no que un carnaval en el norte de españa en aro el año pasado considera uno de los 60 eventos turísticos del país pues ha combinado en un marco precioso como es el claustro de los agustinos contar a conocer y presentar las nuevas añadas de todos los vinos de la zona no que eso ya es importante el poder estamos hablando de grandes marcas desde cune muga lópez heredia roda bilbaínas de bodegas que todo el mundo identificaron martín en la cuesta la primera añada se presenta allí todo el mundo viene a degustarlo y además en paralelo pues tenemos un carnaval que cada año tiene una temática este año va a ser en torno al mundo del cabaret ese mundo parisino de finales del 19 y bueno pues hay un gran espectáculo de performance de música danza etcétera que bueno yo creo que la combinación de todo más muy muy en sintonía con lo que era el cabaret no en donde une la música y el espectáculo a comer a poder beber de todo en un marco como los agustinos pues ha hecho una una cita que este año pues en 24 horas de sacar las mil entradas que son a foro de los dos días han desaparecido bueno y aparte del vino también tenemos otro atractivo como es la la nieve este año también tengo entendido que el departamento tuyo gonzalo ha hecho una inversión importante en valdezcaray bueno sí además esa inversión para mejorar una una estación que es el recurso invernal por excelencia en la rioja también una localidad preciosa como es caray muy turística con una naturaleza con una gastronomía única tiene además la posibilidad de que esas inversiones por ejemplo en todo lo que es fabricación de nivel artificial nos ha permitido algo inusual y como será este año que es llegar hasta la semana santa con nieve y esquiando antes las temporadas eran muy cortas este año hemos empezado ya primera semana de diciembre y llegaremos también a semana santa con la gente puede venir y esquiar porque hay muchos amantes de este deporte y la verdad que las cifras y los resultados están siendo muy buenos también y bueno yo creo que los destinos también que no nos basamos en sol y playa tenemos que buscar que en todas las estaciones del año tengamos una oferta atractiva y en ese sentido tenemos un turismo muy desestacionalizado y ponemos en valor todo lo que da una tierra tan pequeña pero muy variada nos comentabas también que bueno una de la uno de los objetivos que tiene planteado el departamento tuyo gonzalo está centrado en calahorra y concretamente en la semana santa ya se consiguió que fuese una semana santa de interés regional y ahora el siguiente paso es conseguir que sea declarada como una semana santa declarada de interés turístico nacional sí porque también estamos de nuevo con un evento tan tan nuestro no tan popular tan de este país como la semana santa pero que hace ese bueno tiene un cliché de estar ubicado lógicamente en esas grandes semanas santas sevillanas y del sur de españa pero también en el norte hay un por un lado un gran patrimonio histórico artístico vinculado a la semana santa que es una de las cosas que distingue a semana a la semana santa de calahorra no que el día de la resurrección el viernes santo pues hace procesionar un número y una colección de tallas únicas en el norte de españa tallas del siglo XVII y XVIII un número de pasos importantes y a eso pues calahorra es verdad que aúna un elemento muy singular y es que es una ciudad poblado con un pasado histórico la antigua calagurris julia nasica es una de las grandes ciudades del imperio romano de esplendor imperial se se respira en la propia ciudad no ese pasado romano y luego con una gran devoción cristiana entonces esas dos tradiciones las aúna y previo a la semana santa todo lo que es mercaforum hay una asociación cultural paso viviente donde casi 500 personas se convierten en actores gladiadores y nos lleva a ese ambiente del primer cristianismo de roma que sirve de antesala para esa semana santa yo creo que el conjunto ha hecho que los últimos años pues se ha convertido en una fiesta importante y yo creo que justa y etigna por su valor para aspirar a ser reconocida como fiesta de interés turístico nacional gonzalo se sigue también trabajando muchísimo en en tema por ejemplo las esas escapadas de fin de semana o de o de puentes no sobre todo por ejemplo todas centradas en el tema del enoturismo sí la verdad que en el turismo de interior también en lo que es el turismo de este país casi el 75 por ciento de los desplazamientos de interior se hacen escapadas de fin de semana porque obviamente pues tres semanas la gente tiene una ocupación entonces para ese público para una escapada la rioja es muy atractiva y sobre todo tiene ese referente del enoturismo que se puede ir de cabo a rabo y de norte a sur en la rioja la cultura del vino está en todo se percibe en todo momento pero sobre todo es haberla puesto en valor y ofrecer todo un despliegue de oferta en torno al mundo del vino a conocerla adentrarlo y a su cultura que nos hace líderes y lo hemos vinculado a otro gran producto turístico no que yo creo que además como decimos en el argote del vino marida muy bien con el vino que es la gastronomía tenemos unos productos de la tierra estábamos hablando de calahorra y tenemos desde esas jornadas de la verdura a todo lo que es un producto de lo que la cocina de kilómetro cero aprecia tanto no el producto autóctono que llega del huerto a la mesa con calidad y a partir de una cocina tradicional pero también sofisticada que ha hecho que también la rioja se identifique y sea por el último informe de valoración de turismo extranjero de la gastronomía española con un 9,2 la comunidad más apreciada por su gastronomía entonces invitamos a que ambas cosas no en el mismo yo creo que al final da satisfacción al turista el que vaya además de eso un buen vino acompaña una buena comida finalmente gonzalo 2013 acabó con muy buenas cifras para el turismo riojano 2014 me imagino que las previsiones que tenéis también son excelentes bueno nosotros lo que esperamos es seguir esta senda de crecimiento que está haciendo el turismo que ya genera en nuestra región el 10 por ciento del empleo y el 9,4 por ciento del PIB por lo tanto es uno de los pilares del desarrollo económico y tenemos una expectativa puesta en de nuevo transformar un recurso natural un recurso de la tierra en producto turístico como es el termalismo la rioja desde el siglo 19 tenía unas ricas aguas termales tenía balnearios históricos que se habían perdido y se ha llevado a cabo la recuperación de dos balnearios en la zona de la rioja baja además en toda la zona de otro patrimonio rico que tenemos que es la que se llama senda de los dinosaurios de contrasas ignitas de patrimonio paleontológico y grábalos y cervera junto al darnedillo que ya es uno de los balnearios existente tendrá a partir de la primavera tres balnearios en 30 kilómetros que hemos un triángulo termal que va a ser referente en españa porque la mayor concentración de hoteles que van a combinar ese también nicho que tiene el turismo español en el turismo de bienestar en el turismo de salud y bueno esperemos que con esa oferta sigamos dando más atractivos y más motivos para venir a esta rioja nuestra que siempre apetece pues gonzalo un placer te he tenido por aquí y sobre todo pues bueno estaremos encantados de ver esas maravillas que tenéis preparados para todos los turistas por gracias y aprovechamos nuestros microns para invitar a todo el mundo a que nos visite siempre a la rioja estaremos encantados muchísimas gracias un placer gracias gracias